ncs renta y patrimonio desde ncs entorno asesorías se puede acceder a la aplicación de renta y patrimonio por el menú superior fiscal renta y el ejercicio correspondiente o a través del botón renta podréis consultar la ayuda de la aplicación con el botón de ayuda o pulsando la tecla de función f1 debe revisar accediendo bien en el desplegable superior o en la relación que muestra a la izquierda de la pantalla a los datos de filiación de cliente para comprobar que tiene activo el módulo de renta y patrimonio en la lupa seleccionamos al cliente al que vamos a realizar el impuesto de la renta perceptores para empezar a trabajar debemos dar de alta los perceptores de la unidad familiar accediendo desde el botón perceptores de la parte superior de la pantalla menú de la izquierda o bien desde el menú desplegable del botón clientes para comenzar a introducir los perceptores pulsaremos el botón nuevo y aparecerán los datos del declarante ni apellido sin nombre de forma automática introduciremos el resto de datos personales del declarante siendo obligatorios fecha de nacimiento autonomía sexo y estado civil si no se va a realizar la incorporación de datos fiscales con los botones borrar editar grabar y cancelar podrá realizar el borrado de perceptores o bien realizar las modificaciones que sean necesarias si va a realizar la incorporación de datos fiscales pulse el botón incorporación de datos fiscales en el menú superior de la pantalla seleccione el perceptor al que vamos a hacer la incorporación de datos mediante este proceso descargamos el fichero de datos fiscales puede hacerlo utilizando la referencia clave pin o certificado pulse el botón de la descarga elegida indicando el dato en el caso de referencia o clave pin si ha introducido el número de referencia en la pantalla de perceptores se lee al indicar el perceptor si lo ha introducido en esta pantalla se graba en perceptores los datos económicos se incorporan automáticamente los datos personales no debe marcar el campo antes de pulsar continuar cuando se haya descargado el fichero pulse abrir y continuar antes de finalizar el proceso se abrirá la pantalla resultado de la incorporación de datos fiscales en la que podrá ver e imprimir los datos incorporados y no incorporados continuamos en perceptores una vez introducidos los datos del declarante se procederá a la introducción de datos del resto de perceptores los hijos no perceptores deberá introducirlos en la pantalla hijos otros descendientes y ascendientes hijos perceptores que pertenezcan a la unidad familiar sólo son los menores de edad y los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente en la parte inferior de la pantalla tenemos las siguientes pestañas domicilio discapacidad maternidad guarderías otros datos y complementaria rectificación en la pestaña domicilio pulsando el botón de la lupa aparecerá una pantalla llamada localizador de domicilios donde podremos elegir el domicilio que corresponda si previamente se ha cumplimentado en clientes o bien podremos introducirlo desde la lupa en el botón nuevo si para el resto de perceptores de la unidad familiar no se rellenan los datos de domicilio entonces se tomará el del declarante el resto de campos de esta pantalla se cumplimentarán cuando correspondan tales como nacionalidad país residencia unión europea trabajador en activo con discapacidad percibe ingreso mínimo vital cónyuge no residente y no contribuyente y rpf etcétera de las cuales tenemos información ampliada en las ayudas en el apartado hijo perceptor introduciremos el importe de las rentas excluidas las exentas del perceptor para proceder o no a la aplicación de los mínimos familiares este campo no estará habilitado para perceptor declarante y conyugue representante lo cogerá el programa de forma automática si se ha introducido en terceros en el apartado del mismo nombre discapacidad en esta pantalla se deberán introducir los datos necesarios para el cálculo de las deducciones por discapacidad correspondientes al declarante y al cónyuge maternidad guarderías indicaremos en este caso los meses que ejerce la actividad por cuenta propia o ajena para el cálculo de la deducción por maternidad y guardería en la pestaña otros datos se cumplimentan entre otros los campos de evolución ingreso y fracción a pago que se rellenan con valores por defecto al dar de alto un perceptor debe modificarlos para cada perceptor porque al generar la declaración no se cogen los valores del declarante como se hace con el domicilio o el iván en el caso de que esté en blanco el resto de datos de este apartado se cumplimentarán cuando corresponda según indican las ayudas por último indicaremos en esta pantalla en firma de la declaración del municipio y la fecha de presentación del impuesto pestaña complementaria rectificación desde la que podremos hacer una complementaria o rectificación del impuesto ya presentado pestaña complementaria rectificación desde el piso pestaña complementaria rectificación desde la que podremos hacer una complementaria o rectificación del impuesto